Se lo contamos al inicio, que tiene que ver justamente con esta gran labor que lleva el profesor Hernán Chapela en la localidad de Ricardón y que tiene que ver justamente con el ajedrez y una concurrencia extraordinaria de chicos que aprenden justamente a jugar ajedrez y la posibilidad que hay a la hora de aprender este juego, de poder abrir la cabeza, liberarla por completo y poder trazar estrategias también de juego. Bueno, estuvimos hablando con el profe y nos cuenta del trabajo que vienen desarrollando en Casa de la Cultura de la localidad de Ricardón. Sí, ya este ya es el tercer año que estamos y nada, perfecto, a mí me encanta, la verdad que estoy contento. ¿Para qué edad está destinado, cómo están divididos los grupos? Es para cualquier edad, no importa eso. Ahora tengo chicos de entre 7 años y 15 años, pero por ejemplo la otra vez vino una señora de 60 y pico de años y dimos clase normal, o sea, en eso no importa. Vino a aprender de cero, quería jugar con el nieto y bueno, lo enseñé y se fue contenta. Así que no importa la edad, a cualquier edad se puede empezar a jugar al ajedrez. Hernán, ¿notás un incentivo más allá de toda la edad de la gente querer venir a aprender este juego de mesa? Sí, por ahí me gustaría más incentivo, siempre quiero tener, me encantaría tener 30 alumnos, pero bueno, sé que por ahí no a todo el mundo le gusta pensar el ajedrez, pero ahora estamos con 10 alumnos, así que estoy contento. A ver, ¿cuáles son tus herramientas para enseñar este tipo de juego? Que también es un deporte, ¿cómo empezar el tema de los movimientos de cada ficha? ¿Cómo elegí esa metodología de trabajo? Cuando empezamos con alguien que no sabe nada, empezamos enseñando los movimientos de las piezas, haciéndolo jugar primero solamente con los peones, hasta que se acostumbren al movimiento de los peones, después con las torres y así con cada pieza en particular. Y después lo que se busca es hacerlos pensar a los chicos, que empiecen a razonar y a ver qué juega al contrario también, y pensar sobre eso. Hernán, esto es lúdico, recreativo, ¿no es cierto? Pero también te quería preguntar si están realizando algunos encuentros con otras ciudades. Tuvimos un encuentro en San Lorenzo, y también fuimos a un torneo oficial en Rosario, ya más orientado al deporte, a la competición. ¿Cómo estuvo? Tuvimos un encuentro en San Lorenzo, y fue muchísima gente de todos lados, imagínate en Rosario le dan mucho al ajedrez, hay chicos que juegan un montón todos los días, y la verdad que les fue re bien a los chicos. Entonces, ninguno llegó a campeón, pero en mitad de tabla para arriba, y la verdad que más allá de si ganaron o perdieron, la pasaron re bien, se divirtieron todos, y fue muy lindo, la verdad, eso, esperamos volver a ir. Ahora seguramente va a haber más encuentros y algún que otro torneo más. Hernán, para cerrar, días y horario que está dictando acá el taller de ajedrez en Casa de la Cultura de Ricardo. Los lunes y miércoles, entre las 6 y las 8, los chicos pueden entrar y salir a la hora que quieren, entre las 6 y las 8, pueden hacer una hora, una hora y media, o dos horas, como la mayoría de los chicos se quedan dos horas, porque este año tuve la suerte de tener chicos que les encantan las ajedrez, ninguno viene por compromiso que los mandan, no, les encanta a todos, y eso es lo mejor.